Alabamos y exaltamos junto al Ministerio de Alabanza Macol, Bolivia Obediencia, misericordia y restauración Macol, Bolivia Tocando y quebrantando corazones Por medio de la alabanza A ti la gloria Mi Dios Música 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 Aleluya Dios te bendiga Mi querido hermano Gustavo y mi hermana Giovanna Águilas de Dios Siempre vuelan al sol En la intensidad Surcando el cielo Bendecimos la vida de nuestro hermano Tomás Flores Compositor de esta hermosa alabanza Con Tomás con Bolivia Los valientes no se ríen ante la lucha En las pruebas y problemas nunca se detienen Con las manos en los manos en los manos en los manos Águilas de Dios Águilas de Dios Siempre vuelan al sol En la intensidad Surcando el cielo Aleluya Águilas de Dios Águilas de Dios Siempre vuelan al sol Siempre vuelan al sol En la intensidad Surcando el cielo Los valientes vencedores son los hijos de Dios Vencedo El bendito Jesucristo siempre victorioso Los valientes vencedores son los hijos de Dios Vencedo El bendito Jesucristo siempre victorioso Águilas de Dios Siempre vuelan al sol En la intensidad Surcando el cielo Águilas de Dios Siempre vuelan al sol En la intensidad Surcando el cielo ¡Aguilas de Dios! 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 Siempre vuelan al sol En la intensidad Surcando el cielo, águilas de Dios, siempre vuelan, en la invención, surcando el cielo Por estarás Dios, seguro de estaré Tocando y cargantando por el cielo, por mejor la goza de la oración ¡Santo! ¡Gracias mi Señor! Tu palabra dice, que aunque pase por el fuego no me quemaré Y si paso por las aguas no me ahogaré Aunque haya oscuridad, con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado Eres tan para el apriento y necesitado En mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa y no has fallado Yo no temeré Y nacido con la autoridad Tu promesa y no has fallado ¡Santo! Tu yudo es fácil, ligera es tu caridad Te entrego mi vida y mi alabanza Escudo mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino ¡Santo! 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 El amor dice, que tú hoy es el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz fuimos salvados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y retimes del pecado Y en las dudas seremos arrebatadas Cara, cara, te veremos Tú no te querés Tú no me cescías Tu lluvia es fácil, ligera es tu cara Te entrego mi vida y mi abraza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo tranquilo estoy Danzando en cada temporada 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 Danzo, 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 no se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo Danzo, danzo, no se apaga, no se apaga este ritmo Aunque venga contra mí el enemigo, tus promesas siempre van conmigo Danzo, 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 en ti yo confío 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 Es fácil, ligera Es tu cariño Te entrego mi vida Mi día me avanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad En ti yo confío Hoy estoy Tu lluvia es fácil Ligera es tu cariño Te entrego mi vida Mi día me avanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo Conmigo hoy estoy A danzar cada temporada Vamos 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 a danzar cada temporada Aleluya ¿Alguien puede aplaudir en esta hermosa tarde? Al Rey de Reyes Santo Jesús Gracias por ver el video